Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación social masivo. Más de 80 millones de personas en todo el mundo son usuarios. Todos los días y casi a todas horas. Uy, constantemente. Yo creo que casi todo el mundo. Realizar una compra virtual, consultar información bancaria o contactar con personas con las que no tenemos contacto a diario son los usos más frecuentes de Internet. Para ver programas de televisión. Ver periódicos, ver un montón de cosas. Enviar correos, redes sociales. Es importante proteger nuestros perfiles y los datos que compartimos en Internet. Utilizar contraseñas diferentes en las distintas plataformas sociales que utilizamos. Esas contraseñas las debemos cambiar de forma habitual porque las plataformas sociales también sufren ataques y esos datos pueden ser robados en un momento determinado. No compartirlas con terceros. Pero hay que tener cuidado con el tipo de contenido que compartimos. Cuando abrimos un perfil en redes sociales estamos cediendo todos nuestros datos a esas plataformas. Entonces, en el tema de menores sí que es verdad que tenemos una capacidad para pedir que de esas imágenes o vídeos se retiren. Pero, sin embargo, no dejan de ser propiedad de la plataforma a la que hemos subido. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando subimos la imagen de un menor podemos pedir que ya no sea visible para el resto de usuarios pero ya no sería de nuestra propiedad. Porque sólo, por ejemplo, con subir una fotografía estamos viralizando nuestros datos personales. Esa fotografía tiene incrustada unos metadatos que se llaman. Es como si fuera el DNI de la imagen donde está toda la información de la foto. Tiempo de obturación, el diafragma que hayas utilizado. Incluso si tienes activado en la cámara el GPS también viene esa geolocalización. Entonces es importante saber que existen esos datos a la hora de volcarla a las redes sociales o a Internet. Entonces, es necesario modificar esa información o eliminarla si no quieres que aparezca. Desde visitar una página web, descargando un programa o jugando a un juego en el móvil compartimos desde la dirección postal, el email o la ubicación. Esa información puede pasar a manos de un tercero se puede vender como bases de datos dependiendo del uso que la persona quiera hacer pero esas imágenes podrían, por ejemplo, aparecer en un anuncio sin que nosotros podamos pedir la autoría o ningún tipo de consecuencia legal. Un tráfico de datos que configura un perfil en Google del que muchas veces no somos conscientes. Existe una opción que puedes guardar la contraseña incluso cuando tú accedes a algún sitio te da la opción, una pestaña que te dice guardar contraseña. Pues eso lo puedes modificar para que el ordenador no las guarde. Entonces no te quiten información de la contraseña que hayas guardado. Privacidad, discreción, prudencia y desconfianza son las mejores cualidades que hay que tener para proteger nuestros datos en Internet.